En buena onda, vámonos en buena onda y sin encabronarse Está sintonizando soniderolatino.com Vamos a ponernos a bailar, sonido a la mafia Vaya, paca, vaya, paca Yep, 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 póngale sabor, póngale sabor Todos los chocos sabrosos, recordando a Miguel Martínez Porque no se muere quien se va, se muere quien se olvida Tenlo por seguro carnalito, que nunca te vamos a olvidar En el corazón siempre te vamos a llevar, Miguel Martínez Toda tu gente, todo tu público que aún te recuerda, te extraña Vamos a ponerle sabor Yep, 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 yep Viene, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Viene para toda la bandera, cumbia, pera, sonidera Todos los estelares del sabor Llegó el mallito guamazla, llegó la panterita Arturo, el Oscar, Iván, que fue el de Michel Llegó la chinita, y me fue la fuerza letal Ándale Miguelón, todos los estelares Producción es el chat, ese culerito del Miguelón Ándale, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Póngale el sabor, son las producciones básquez Póngale los morros CPP, ese al Chimbombín, que baile mi verdad El polo y el ballet, Pacheco, Pepino, el Frank, son los chavitos del del Madre El Vaca Loco, la zona BGP, la niña del barrio, la Esme Kevin, Morales, la Mari, Julio y el Babón Que baile Lupita, que baile Marlena y los infieles, apá Son los carnalitos 221, los sonris Ándale, bocho, el paso del chavito, mi bocho Eso, 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 eso Échale muéganos, que baile mi muéganos Ese muéganos Póngale sabor, porque somos la fuerza letal de Miguelón Esa noche llegamos y recordando como siempre al cachetón Los gemelos Ándale, la y seca Chucho, Omar, El Negri, Simi, Luis, Rebe Hasta Carolina del Norte Pá allá, paga, pá allá, paga Ándale, Mayito Guamanda Son los escelares del sabor Que baila las panterizas Que baila Arturo Piojo, Axel Voy contigo y la fuerza letal de Miguelón Sonido, la magia, XG Un palomazo, mi pirata Pá allá, paga, pá allá, paga Llejó el famoso Walmart El Mau, el Bello, que baila el senito Es la golpeadora, la chinita tóxica Cabezas, su amor, la platri Y toda la banda del carriero Voy apoyándote Ta, 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 ta Eh, eh, eso, 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 eso Venga ese sabor Ya nos acompaña Esa noche El Sabro Pajos Samba Emma Josh El Cholo Que baila el Bill con Pirata Que baila las organizaciones Grey El Güero de Churi El Mago de Chesco El Charly de Satélite El Charly De Satélite Vamos a ponerle el sabor y que siga la fiesta Que bailen muéganos Échale mis muéganos Eso, 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 eso Rula, Paco, Diego Toda la familia de Nieves San Martín Ya nos acompaña Ándale Güero El Chuy y el Mago El Chasco El Trili El Gordo Lalo El Lobo El Díaz San Pablo del Monte Ya presente Toda la conexión solidera TV Las cámaras de Neto TV Vaya, Vaca Vaya, Vaca Póngale sabor Póngale sabor ¡Woo! Eh, eh, eh Ándale Miguelón Oye, el cielo está de fiesta Ánimo que el cielo está de fiesta Vaya con Miguel Martínez Vaya, Vaca Vaya, Vaca Vaya, Vaca Ese es mi copetes Que igual el famoso copetes Voy con Pirata Vaya, Vaca Vaya, Vaca Eh, eh, eh Eh, así Échale mis muéganos Como tú sabes mis muéganos Sonidos muéganos Ahí viene el bocho Con el paso de la chaquetita ¡Ah, bocho! Eh, 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 eh ¡Woo! Sonidero Latino TV El canal oficial de los sonidos en México Y la Unión Americana Agoniza, Agoniza Sebastián se invita Vamos a continuar mis amigos Toda la gente de Sonido Samurai Que aún te recuerda Y no te olvida Ya nos acompaña Sonido La Mafia XG Así es que mis amigos Hoy el cielo Hoy el cielo se encuentra de fiesta Así es que Que se oigan las trompetas Trompetitas Hasta el cielo Vámonos y que se oigan las trompetas Vamos a ponerle sabor Que baile toda la plaza de los gallos Viene para toda la bandera Cumbia, mera, solidera Acá en la baila que la goza Viene para el gemelo More, jalapa Pañá, paca Pañá, paca Pañá, paca ¡Woo! Ya llegó el famoso Mayito Que baile Guamantla Es el aire sensador Llegó la banderita Que baila Arturo El peaco y el axel Hoy con la fuerza letal Ándale Miguelón Viene con sabor Pañá, paca Pañá, paca Es el Miguelillo Es el culerito del Miguelillo Producción es el jazz Llegó el famoso Nefaso El catorce Rola Romero Que baila el barca Que baila el famoso pirata Es hermosa la flaquita Que lama con locuras A que nazca la criatura Son los sabrosos como el sabor hoy Locos como el sabor que acaban de llegar El famoso pirata El chaval y el bolito Chapatín el Diego Conejo y las gemelas Gemelo, el chino Pañá, paca Pañá, paca Sonido la mafia Hechicé Llegó el palomazo Ándale con pirata Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbiambera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la plaza La destroza Ándale muéganos Que baila el famoso muéganos Ya llegó el Charmin Satélite Todos los culeritos Que baila el cuello Cuellos negros Los duendes verdes Los niños niños Y el famoso Sony Pañá, paca Pañá, paca Toda la conexión sonidera Que ve El famoso Fosser Sonido Fosser Vamos a ponerle sabor Porque el cielo está de fiesta Porque no se muere Quien se va Se muere Quien se olvida Tenlo por seguro Miguelón Que nunca te vamos a olvidar Y si hagas al cielo Las trompetas Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Para sonido a la mafia A la zona Big Vaca Tobe El loco y los morros Ándale chimpompín Que bailen el náiger Que limpiales El papón y la marlen Lupita Chavitos del desmadre Fran Pepino Hermosa Jennifer Y su gran amor 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 Vaca Zona Bepi La zona TPH Siempre contigo Pañá, paca Pañá, paca Póngale sabor Toda la bifandilla Los asteles Los ángeles Estela Cupi Puma El panche La hermosa Donnie Llegó la rosita Venga ese sabor Sonido Fosser Ya no se acompaña Eh, eh, eh Uh Póngale sabor Échale sabor Y famosos copetes Y copetes rubios Y su hermosa Siempre lo acompaña Puro cumbiambero Sonidero Caguamero Tequilero De todos el primero Es el mero, 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 mero Mero, 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 mero Piratero Uh Eh, 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 eh Uh Póngale sabor Todas las bandas unidas Que baile la crezumanía La número 82 Los malditos Tintopos Lagos De los vagos La ley Chocó los traviesos Que ya no se acompaña El Pando Paquito Chilango 82 Betty Wicky Chabelo Manitas y el débil Collar Para acá Vaya Para acá Viene Has ido Ta 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 a ta 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 Ya nos acompaña Hoy en Telecel En exclusiva Grace Cuero Churi El Mago Que baila el chasco, que baila el grill y el gordo Lalo, el lobo, elías, San Pablo del Monte El famoso pirata, que ya no se acompaña Viene, ese avión pandilla, el azul los trece El barrio grifo, toda la raza más odiada Que bailen los yoganis, ya presente San May Sonidero Latino TV, música de barrio Claro que sí, mis amigos, hasta ahí quedan, se te invita por parte de Sonido Pirata